... Comunicación, educación, finanzas, política, seguridad, sociedad. Conducido por el Dr. Muñoz. Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa, Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del Estado, desde Choiz hasta Esquinapa. Hoy vamos a platicar con el Dr. Francisco Frías Castro, él es Secretario de Educación Pública en el Gobierno del Estado de Sinaloa y vamos a hablar del ciclo escolar 2011-2012. Pero antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellos de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía, moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir a un corte. No se vaya, en un minuto regresamos. Quédese con nosotros. Continuamos con su programa Contecer. Y le recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y en el canal 3 en Culiacán. O también desde todo el mundo a través del www.tvpacifico.com.mx. También me puede seguir en Twitter en arroba J Héctor Muñoz o Facebook Héctor Muñoz. Todos los programas que se han transmitido a través de Televisoras Grupo Pacífico, me refiero, su programa TV Acontecer, usted lo puede buscar en el canal de YouTube, tecleando mi nombre Jesús Héctor Muñoz, y ahí aparecerán todos los programas que se han transmitido a través de Televisoras Grupo Pacífico. Bien, como les decía hace unos instantes, hoy vamos a platicar con el doctor Francisco Frías Castro, él es Secretario de Educación Pública en el Gobierno del Estado de Sinaloa. Y vamos a hablar sobre el ciclo escolar 2011-2012. Doctor Frías, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Héctor Muñoz. Muchísimas gracias por permitirme estar con su muy amplísimo teleauditorio, que incluye desde los Mochis hasta Escuinapa y los que los pueden ingresar a partir del YouTube y de las otras direcciones que ustedes han mencionado. Desde luego este programa Acontecer de Televisoras Grupo Pacífico es muy importante y por eso con mucho gusto acudo a la convocatoria y a la cita para hablar de un tema que a todos nos interesa, como es el relativo a un balance del ciclo escolar 2011-2012. Podríamos decir que el ciclo inició con los mejores augurios, más o menos 620 mil alumnos entre escuelas públicas y privadas. Se dieron cita por allá por la segunda quincena del mes de agosto del año pasado para iniciar las actividades escolares de manera normal. Destaco las últimas acciones importantes que nos merecieron, entre ellas el programa de preinscripciones en línea. Aquí estuve con ustedes. Y nos lo comentó precisamente. Claro, y para informarles con toda oportunidad el interés del gobernador del Estado, Mario López Valdés, de empezar a automatizar nuestros procesos administrativos y los que tienen que ver con el apoyo para que la gente acceda más fácil a un lugar, a un espacio en las escuelas públicas. Más o menos esperábamos un promedio de unas 100 mil inscripciones, logramos 74 mil 500. Esas fueron en línea, ¿verdad? En línea, absolutamente en línea. Cada padre de familia que logró el acceso por la vía del Internet tuvo la oportunidad de seleccionar la escuela de su predilección. Desde luego todo para los primeros años. Y no solamente eso, sino que recibió un documento que lo acredita como preinscrito. Ahora, lo interrumpo, doctor, para el auditorio que nos sintoniza y que nos ve. ¿Qué ventajas tuvo la inscripción en línea? Nosotros tratamos de eliminar lo que tradicionalmente la sociedad misma ha detectado como vicios o prácticas del sector educativo que deben de transformarse, que debe evolucionar. Anteriormente a este ensayo, realizado del 1 al 15 de febrero de este año, los padres de familia tenían que acampar prácticamente. Era unas colas, ¿no? Sí, y acampar. O sea, no es exageración decir acampar. Había padres de familia que iniciaban un día antes al reparto de las famosas fichas por los directores que dormían prácticamente a la orilla y a la entrada de las escuelas para conseguir la ficha y lograr la inscripción. Ahora nosotros hicimos una amplia difusión de las preinscripciones en línea y logramos avanzar en un 74.5%. Ahorita, en este momento, ya tenemos el nombre y apellido de todos los niños y las niñas que se preinscribieron a primero de secundaria, a primer año de primaria y en preescolar. De modo que creo que fue un éxito. El gobernador del estado está satisfecho. ¿Va a continuar ese programa? Sí, absolutamente. Ahora con mejores posibilidades. La conectividad ya la observamos prácticamente en todo el estado. Casi, casi en todos los rincones de la geografía de Sinaloa. Hacia allá vamos y hacia allá va México. México va en la ruta de convertirse en un país debidamente conectado por la vía del internet con el mundo y con el propio país. Ese fue un programa que ya concluyó y todos los padres de familia, ahora que se tienen que inscribir en definitiva a los niños, pues llevan ya su documento que los acredita como preinscritos. Y además, otro vicio que se pretendió erradicar y que vamos a insistir en ello, es el que se condicionara las preinscripciones al pago de alguna cuota. Desde luego que hubo algunas reacciones de parte de los propios padres de familia, algunos y otros más de los directores, que estos lapsos de días los tenían considerados como una oportunidad de cobrarle a los padres de familia para sufragar los gastos de reparaciones menores de cada escuela o simplemente para otras actividades. Esto ya se supone que ha quedado debidamente superado, aun cuando debo de reconocer que ahora en estos últimos días, más de 80 escuelas, padres de familia pertenecientes a 80 escuelas, reincidieron en esta conducta. Y nosotros estamos a través de la Contraloría realizando todas las investigaciones para erradicar y disminuir en lo posible esta práctica que sabemos que es nociva. Y este programa, bueno, vale la pena precisar el auditorio, es un programa estatal. Ahora, este fue uno de los grandes aciertos, digo, porque a mí me tocó entrevistarlo aquí mismo, en este espacio, cuando se dio a conocer el programa de las inscripciones en línea. Ahora, luego de las inscripciones en línea, bueno, también tuvimos, hubo el tema anterior, el tema en compromiso de campaña del gobernador Manuel López Valdés, uniformes gratuitos para los alumnos y también así como útiles escolares. ¿Cómo, si hacemos un balance, doctor, de qué, cómo nos fue? Bueno, tenemos luces y sombras, ¿no? Tenemos acciones que realmente fueron un acierto, la entrega misma de los vales canjeables por dos uniformes para cada alumno, inscrito en escuelas públicas de educación básica. Estamos hablando de un universo de cerca de 600 mil alumnos, lo cual implicó la entrega de un millón doscientos mil vales. Eso es lo que se refiere a aciertos y en lo que se refiere a sombras. A desaciertos está el que las telas no fueron respetadas, en lo que se refiere a características y calidad por alguno de los proveedores. Y de repente acudíamos a las escuelas y nos encontrábamos con niñas y niños con uniformes ciertamente del color. Si eran azules, se hacían blancos. Sí, ¿no? O también las telas, se hacían tipo cebolla, ¿no? Que todo se podía transparentar ahí. Esos son elementos, luego también la tardanza y la falta de tallas para los niños robustos. Y eso me lleva a un tema que es muy importante y que lo voy a mencionar. Si quiere, doctor, me permite, vamos a ir a un corte, nos están mandando un corte. Vamos a ir a un corte, estamos platicando con el doctor Francisco Frías Castro, él es secretario de Educación Pública y Cultura, y nos está platicando del balance del ciclo escolar que acaba de concluir. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter, en arroba J. Héctor Muñoz. Regresamos, no se vaya, quédense con nosotros. Regresamos, no se vaya, quédense con nosotros. Continuamos con su programa Contecer. Te recuerdo que estamos platicando con el doctor Francisco Frías Castro, él es secretario de Educación Pública en el gobierno del Estado de Sinaloa. Doctor, bueno, antes de irnos al corte, nos comentaba el tema de los uniformes escolares que tuvo, como usted dijo, claros y sombras. Adelante, por favor. Bueno, la verdad es que dentro de lo que pudiésemos incluir en el segmento de desaciertos o de insuficiencias está el asunto de las telas, que no se pudo homogenizar su calidad, que no hubo en una determinada temporada uniformes para niños que tienen sobrepeso, que son obesos, son robustos, uniformes para niños de bajo peso. Pero todo eso se ha superado. ¿De cuántos uniformes estamos hablando? ¿De qué universo? De un millón doscientos mil uniformes entregados de manera gratuita a los seiscientos mil niños que integran la educación básica en el Estado de Sinaloa, que son preescolar, primaria y secundaria. Preescolar, primaria y secundaria. Ciento cuarenta más o menos de preescolar, de primaria unos trescientos mil, estoy hablando de escuelas públicas, y ciento sesenta mil de secundaria, más o menos seiscientos mil. Ahora, ¿eso generó también un impacto y una derrama económica importante? Una generación de empleos. Absolutamente. En principio debemos de reconocer que la idea de que los uniformes los hicieran los pequeños talleres de costura aquí en Sinaloa, pues significaba una oportunidad de generar empleos. Y se generaron, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Desarrollo Económico, aproximadamente mil seiscientos empleos directos. Es decir, mil seiscientos empleos que, de manera permanente, estuvieron trabajando para la confección de los uniformes y luego para su colocación. Ahora, para este año, estamos pensando en que serán más de casi tres mil empleos. ¿Por qué la diferencia? Porque ahora tenemos un mayor número de proveedores. Los proveedores de entonces fueron aproximadamente setenta, aunque solamente cincuenta actuaron, y ahora tenemos cerca de ciento cuarenta proveedores. ¿Y son locales los proveedores generalmente, verdad? Son locales. Son locales. Son locales. Incluso los grandes proveedores, como las tiendas departamentales, están confeccionando los uniformes aquí, a través, seguramente, de algunos arreglos con los pequeños talleres de costura. Esto nos lleva a afirmar que de trescientos, trescientos cincuenta mil uniformes que se hicieron en este ciclo que está concluyendo, vamos a pasar al millón doscientos mil que se van a hacer aquí en Sinaloa, y la derrama económica que alcanza los doscientos cuarenta millones de pesos va a quedar aquí en Sinaloa. Y por si eso fuera poco, también, en cumplimiento de una promesa de campaña, el gobernador entregó un paquete de útiles escolares a todos los niños, aproximadamente seiscientos mil, con un costo cercano a los cien millones de pesos. Entonces, si le sumamos, ¿cuánto nos da? Nos da entre trescientos cuarenta mil, sin impuestos. El monto que autorizó el Congreso del Estado fueron cuatrocientos millones de pesos. Pero en esto no está incluido, en las cifras que acabo de mencionar, los cargos de los fletes, los cargos de la distribución, los cargos de la participación de distintos... La logística, todo eso. La logística, efectivamente. Que ahora este año estamos completamente afinándola para obtener mejores resultados. Tanto en útiles como en uniformes, vamos a obtener mejores resultados porque estamos mejor preparados para ello. Y eso me lleva a un tema que es importantísimo, que son de lo que se está haciendo el gobierno de Mario López Valdés en este ciclo que está por concluir. Cuando llegamos aquí al gobierno, registramos, simplemente como referencia, como nota, el que Sinaloa tenía muchos niños obesos. Es más, no solamente se registró eso, sino que somos, según estas cifras, sin sustento hasta ahora, que Sinaloa era el primer lugar nacional en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad general, es decir, que incluye adultos y menores. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pensamos nosotros, pues medir y pesar y medir a todos los niños. Se le presentó al gobernador del estado un programa denominado Registro de Salud Escolar del estado de Sinaloa. El gobernador lo registró y nos dio su visto bueno para que midiésemos y pesáramos también a todos los niños del sistema educativo, cosa que... ¿Ya lo hicieron? Ya está hecho. Tenemos el 90% ya de los niños registrados. Cerca de 540 mil registros aparecen ya en el programa... ¿Con peso y talla? Con peso y talla, pero además con otras circunstancias. A ver, doctor, está interesante ese dato porque seguramente nos llega a algunas conclusiones. ¿Las tienen por ahí o todavía las están procesando? No, no las tenemos ya las conclusiones. Te las adelanto ahorita. El 50% de los niños en edad escolar, es decir, de educación básica, en escuelas ahí sí públicas y privadas, está en su peso normal. ¿En peso normal? En peso normal. ¿El 50%? El 50% de los niños, de los 620, 630 mil niños, está en su peso normal. El 12%, el 13% tiene bajo peso. Bajo peso. Bajo peso, más o menos. El 17% más o menos está en lo que se puede decir obesidad. Y el 19% en sobrepeso. Eso nos lleva más o menos al 98, 99% si sumamos las cifras. Pero entonces, si concluimos que el 17% es solamente obeso, no creo que Sinaloa tenga el primer lugar en obesidad infantil. Bien. Vamos a ir a un corte, doctor. Vamos a ir a un corte. Estamos platicando con el doctor Francisco Frías Castro. Regresamos. Yo soy Héctor Muñoz. Sígame en Facebook, Héctor Muñoz. Regresamos. No se vaya. Que se con nosotros. Gracias. Continuamos con su programa Contecer. Estamos platicando con el doctor Francisco Frías Castro, Secretario de Educación Pública. Estamos haciendo, está haciendo él un balance del ciclo escolar que acaba de concluir. El ciclo 2011-2012. Doctor, nos quedamos. Bueno, en las medidas que hicieron ustedes, en el pesaje que hicieron a todos los niños que comprenden el sistema de educación básica, salieron algunas conclusiones. Muchos, muy importantes. Este programa es tripartito. Es decir, le corresponde a la Secretaría de Educación Pública hacer una parte, al sistema DIF, estatal y municipal, hacer otra parte, y también al sector salud participar en él. Es obvio que a partir de las conclusiones de este programa habrán de definirse nuevas políticas públicas que habrán de impactar tanto las actividades del sector salud, las del DIF estatal y municipales, como las de la propia Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué el DIF? Bueno, porque el DIF es una institución que en sus tareas de asistencia social entrega despensas y tiene que dialogar con muchísimas familias de Sinaloa, pues para empezar a generar nuevos hábitos, nuevos hábitos de consumo y también para auxiliarlos de mejor manera en lo que son los contenidos de las despensas que con toda regularidad se entregan a las familias de escasos recursos. ¿Y por qué el sector salud? Porque no solamente es el peso y la talla, sino también algunas otras deficiencias que pudiese el maestro haber localizado en el alumno y que implican la intervención del sector salud en su conjunto, que incluye Issste, que incluye Seguro Social, que incluye Seguro Popular, que incluye todo lo que las actividades del sector salud y eso no son asuntos menores. Y desde luego para este año, con esa información, el programa de uniformes escolares que habrá de continuar y que ya inició el 5 de julio anterior con la entrega de aproximadamente 260 mil vales a siete municipios del Estado, que son todos los de la zona sur, pues ya estamos prácticamente en la ruta de lo que es el ciclo escolar 2012-2013, actividad que vamos a continuar durante la primera quincena del mes de agosto. Y en estas fechas, antes del 15 de agosto, habrán de tener todos los directores en su poder los vales. Y esperemos también que los paquetes de útiles escolares, que ya también fueron puestos a la disposición en lo que se refiere a las especificaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas. Y eso ahí va caminando. Doctor, nos quedan tres minutos para cerrar el programa. Le pregunto, ¿cómo nos fue la prueba enlace? La prueba enlace, como es de ustedes ampliamente conocido, se presentó durante el mes de junio. No nos han dado los resultados, nos los dan en agosto. Los maestros que he consultado, la propia subsecretaria de Educación Básica, tiene fundadas esperanzas, conforme ella lo expresa, porque este año Sinaloa al menos mantenga los lugares que no son malos obtenidos a nivel nacional, que significa el que estamos por encima de la media nacional. Entonces vamos a esperar los resultados en agosto. Somos optimistas, trabajamos durante todo el ciclo escolar con los niños y con los maestros. Los maestros hubo muchísimos cursos de capacitación, fundamentalmente en matemáticas y en español. Y con los alumnos se hicieron ensayos sobre los contenidos de la prueba enlace para obtener mejores resultados. Ahora, en la prueba que le hicieron a los maestros, la prueba universitaria. Los maestros se dividió en dos aspectos, ya lo hemos hablado. Una primera parte para los maestros que están inscritos en carrera magisterial y el último que se realizó el domingo último, más bien el viernes, el 6 de julio último, para quienes no estaban inscritos en carrera magisterial. Sinaloa tenía un número de 4.500 maestros preinscritos. De esos, aproximadamente solo 800 se presentaron a la evaluación, por las razones que sean. Significa el 18, casi el 20%. Quedamos por debajo de la media. En la media nacional fue el 30%. No se puede decir que haya sido un fracaso, porque un solo maestro que se hubiera presentado de evaluación nos hubiera permitido también realizar un diagnóstico necesario. Creemos que habrán de obtenerse mejores resultados después. Muy bien, doctor. ¿Algún mensaje que le quiera mandar al auditorio? Nos queda medio minuto para irnos. Me interesa que la sociedad de Sinaloa sepa que en la Secretaría de Educación Pública estamos trabajando en muchísimos programas. No solamente aquí se mencionaron, para que tengan Sinaloa mejores sinaloenses. Uno de ellos, solamente lo voy a mencionar en segundos, es el programa de Sinaloa vive sus valores. Vamos a luchar porque sea obligatorio el estudio, la enseñanza y el aprendizaje de los valores en Sinaloa. Muy bien. Bien, pues doctor Francisco Frías Castro, le agradecemos mucho nuevamente aquí la presencia en el estudio. Y como siempre, bueno, que nos venga a hablar del tema tan importante que es el tema de la educación. Y sobre todo esto último que acaba de mencionar, inculcar los valores a los niños desde la escuela preescolar. Sí, señor. Gracias, doctor. Bien, pues le agradecemos al doctor Francisco Frías Castro. Yo soy Héctor Muñoz. Nos vemos en la próxima edición con un tema de gran interés. Este fue este programa Acontecer. Buenas noches. Hasta la próxima. Comunicación. Educación. Finanzas. Política. Seguridad. Sociedad. Conducido por el doctor Muñoz. Acontecer.